Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el video de hoy toca otro capítulo de Se acabó lo que se daba, es decir, productos terminados. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno señores, y en el día de hoy no hay tantas cosas, así que bueno, voy a empezar mostrándoles este producto que es de Natur Vital. Es una mascarilla, tratamiento capilar, específicamente para cabellos rubios. Este tratamiento me gustó, me gustó porque es un tratamiento que realmente me hidrata. Cuando yo me he puesto algún producto o algún acondicionador que no me hidrata mucho, acudía a esto y era como que me aportaba la hidratación que necesitaba, como para completar la hidratación que necesitaba. Y la verdad es que este producto me gusta, esto me lo regaló mi cuñada. Esto viene con queratina vegetal, viene con extractos de hena y girasol. Y es un producto que es libre de parabenos, mírenlo allí. De encontrarlo, sí, él volvería a casa, eso sí. Bueno, lo siguiente que veo por aquí señores, es mi shampoo de, este que yo uso, este es de la marca de Lidl. La verdad es que con este me va bastante bien, dice lisokeratina, viene con queratina y vitamina E. La verdad es que me va bien. Como estoy descansando un poco del de 13ml, este ha sido el afortunado que ha llegado a mi vida. Y la verdad es que sí, me limpia bien, no tengo problemas con él, no me crea caspas, así que obviamente volverá. Bueno, vamos a seguir. Lo siguiente señores, es este tónico de Pixi. Yo estaba loca por acabarlo. No porque sea malo o porque no me guste, sino porque tengo otros que son más agradables. O sea, son más agradables, no, me gustan más porque este no es que sea desagradable. Este es el Rose Tonic. Está bien, cumple su función, pero no es mi favorito. Entonces este, este, este no volverá, volverá a los otros. Bueno, este si me lo regalan, yo lo agarro, ¿verdad? Ay, señores, perdónenme que voy a estar rápido, pero ahí está la cámara haciéndome tilín, tilín. Lo siguiente señores, el agua micelar en gel de Bavaria, que es todo en uno, desmaquilla, previene irritaciones, hidrata. Y lo mejor es que no necesita enjuague. Este obviamente va a volver cuando yo lo encuentre, porque esto no se encuentra en todos lados. Esto lo encontré yo por allá en un pueblo, en un supermercado, por allá lejísimo. Entonces yo no lo he visto, aquí en la ciudad no lo he visto. Pero eso, cuando yo lo encuentre, él va a volver. Porque es como desmaquillarte el rostro o limpiarte el rostro como con crema hidratante. Es fabuloso, te hidrata la piel, te la refresca y te la deja así como, wow, como terza. Entonces, por supuesto, por eso es que me gusta tanto. Bueno, lo siguiente que sale por aquí son estas, bueno, primero obviamente los lapicitos de ceja. Yo uso los de Yves Rocher, los retráctiles y los uso en la tonalidad 1. Es la tonalidad exacta de Biseje. Bueno, ya se acabaron dos, obviamente van a volver porque es el que me gusta ahora mismo. Lo siguiente que sale por aquí es esta máscara de pestañas de la marca de Lovely. Y bueno, ya se va por vieja, pero es una máscara de pestañas que me gustó muchísimo. Me alarga las pestañas mucho, mucho y me las separa. Entonces, obviamente, no voy a volver. La verdad es que no voy a volver porque tengo muchas que quiero probar. Entonces, por eso es que no voy a volver. Pero sin necesitar alguna, sé que esa es segura porque realmente me dio los resultados. La siguiente que se va porque ya se acabó es esta de Mercadona. Esta es mi máscara de pestañas favoritas de las que he usado de Mercadona. Y como, es más, me gusta tanto que tengo cinco repuestos. Bueno, ya tengo cuatro porque saqué el otro por allí. Para que si algún día las retiran, no quedarme atrás. Esta me alarga las pestañas, me las separa y te da unas pestañas fabulosas. Así que esta yo la recomiendo y obviamente voy a volver porque ya está aquí. Vamos a seguir. Lo siguiente que sale por aquí. Bueno, estos dos productos, este de La Niche, ya se acabó. Esta es la Water Bank. Esto es una crema hidratante. Me encantó. Bueno, voy a volver. No, yo tengo más de esta. Y obviamente, sí, la recomiendo para pieles secas. Es hidratante. Te aporta agua al rostro. Y la verdad es que está bastante bien. Esta máscara de pestañas me gustó bastante. Ya se secó. Entonces, bueno, es hora de que salga. Y me gustó, pero no volverá porque tampoco es como wow la panacea. No. Lo siguiente que se va, mi amor, porque esto es malísimo. Esto es como una piedra. Es esto, que es la esponja de Mercadona, que trató de ser la imitación de Juno. Ay, esto es muy duro, señores. Como para darse mal la vida con eso. No, no. Eso se va por duro. Por eso es que se va. Lo siguiente son estos discos desmaquillantes. Estos son los de Mercadona. A mí me gustan los grandes. Yo no tengo problemas con ellos. Mientras no anden flotando por allí las fibras y pululando, no tengo ningún problema con ninguno de estos productos. Bueno, y ya para finalizar, señores, voy a sacar esto que es de la línea de Oh Why. Esto es un Leaf Condition. Esto me encantó. Esto me hidrata muchísimo el cabello. Yo hay que ponérselo muy poco porque si no, a la final queda el cabello apelmazado. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de aplicártelo, ponértelo chic, 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 unos dos o tres, chic, chic, ahí y ya. Porque si no, te apelmazas el cabello. Pero volverá, sí. Volverá en algún momento. No por ahora, pero volverá. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó, si no les gustó. Si tienen alguno de estos productos, si han tenido la misma experiencia que yo o una experiencia totalmente diferente. Déjenmelo en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Qué rápido, pero se estaba acabando la batería.